Yo creo que este es el minuto de salir. Yo hablaba de una reivindicación de la política. Absolutamente. El pueblo de Chile nos está dando una segunda oportunidad a los políticos, que estamos reducidos a la nada. El Congreso tiene una bajísima aprobación, los partidos políticos tienen una bajísima aprobación. Yo creo que este es el minuto para estar a la altura. Tuvimos un remensón gigante. Casi hacen desaparecer la democracia y la República de Chile. Casi haciendo desaparecer al Senado, al sistema, al poder de justicia como poder. Sino que fragmentado en los distintos sistemas. Entonces, si no tomamos hoy día en forma transversal, sin tratar ni atribuirse el triunfo, ni atribuirse el protagonismo de este proceso, sino que dándonos el espacio, como creo que ocurrió en la campaña, si yo creo que eso fue lo más bonito de todo, de dar los distintos pasos que nos correspondían, tenemos una tremenda oportunidad no solo de reivindicar a la política, sino que fortalecer a la democracia y nuestras instituciones que hoy día están alicaídas.